EY 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 MACANO MIRA MIRA QUIN VAIA JULIANO LOCO ESA ES MI MADRE NI CONQUÍN ESA ES LA AMIGA DE JOCHO AYEMON EY EY NO ME METAN EN SU BOCHINCHE ESA ES LA AMIGA DE DIN LOBAN Y ANDA POR ALDO CASI LOCO ESA YA LA ANDA CON GRAY CON NIO ESE ES ALDO RAAA QUE SIN SERGüENZA ES MURIERA QUE UN PROBLEMA ES ADITA LA BANANA QUE SINVERGÜENZA ES MURIERA QUE UN PROBLEMA ES ADITA LA BANANA HAYA LE BUSTA BANANILLO EL TAMAÑO DE Humanos Ella solo quiere banana, se sienta y la pela y se la come con ganas Ella solo quiere banana, se sienta y la pela y se la come con ganas Ella le gusta la banana madura, se lo va echando un fray con dulzura Lo comen ensalada de fruta, se van a cantar los dedos, se chupan y se chupan Porque la verdad lo disfruta, sé que te mambo te gusta Y yo no tengo la culpa, de que Juliana la agarra y nos pida disculpas Que sinvergüenza es Juliana, tiene un problema esa dita de la banana Que sinvergüenza es Juliana, tiene un problema esa dita de la banana